Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos que me ven a través de Zona MLC, soy Michelle Rivera y este mensaje va especialmente dirigido a todos aquellos que han opinado recientemente sobre el tema de entrega de chapo despensas. Hace días publiqué mi opinión y ustedes tenían muchos sentimientos encontrados, publicaciones a favor, muchas en contra, pero bueno, yo prácticamente planteaba que preferiría que en lugar de que entregaran despensas, pues hiciera justicia en nuestro país, evitaran las muertes y la venta de droga en las calles. Y bueno, ¿qué tal si ahora les digo que el presidente López Obrador le pidió no solamente a los familiares del Chapo, bueno, no dijo especialmente que grupos, porque yo les digo, el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel del Golfo también está dedicado a entregar despensas a sectores vulnerables del país, les pidió que le bajaran. No dijo, insisto, que grupos, pero sabemos que se refiere a ellos y les comentó que la mejor manera de apoyar al prójimo, de ayudar a los mexicanos vulnerables es bajando la violencia, es bajándole a los ajustes de cuenta, es bajándole a la entrega de droga o a la venta de droga que está afectando a millones de mexicanos, pero sobre todo a los jóvenes. Y sí, ahí donde están entregando las despensas en los sectores más vulnerables, ¿no es acaso una mejor manera de ayudar a nuestro país? ¿No es acaso una mejor versión de los hechos ante la pandemia por el COVID-19? ¿Coincides o no conmigo? A ver, yo quiero saber tu opinión. ¿Prefieres una despensa o prefieres que se siga bajando el índice de asesinatos en nuestro país a manos del crimen organizado, donde los líderes son esos justamente los que están dando la lana para la entrega de despensas? Quiero saber tu opinión. Soy Michelle Rivera para Zona MLC. Actualmente no existe una vacuna para prevenir el coronavirus 2019. La mejor manera de prevenir la enfermedad es evitar exponerse a este virus. Evite el contacto cercano con personas que están enfermas. Pon distancia entre ti y otras personas si el COVID-19 se está extendiendo en tu comunidad. Esto es especialmente importante para las personas que corren un mayor riesgo de enfermarse gravemente. Para obtener más información, visita cdc.gov.covid19.